Omar se quedó con un dato pendiente a propósito... Bueno, una cosa que es importante que el país lo entienda. Declarar el cuatreño de este próximo gobierno con el cuatreño del agua es un paso, un primer paso en la dirección que todos queremos. La Junta Agricultural Dominicana ha planteado una alianza política por el agua. Quiere decir, no un pacto, porque nada más hay tres pactos previstos en la ley de la estrategia nacional de desarrollo, pero una alianza política donde los partidos políticos con posibilidad de llegar al gobierno se comprometan en los próximos 20 años, es decir, 5 gobiernos, a invertir en infraestructura de almacenar agua. ¿Y por qué les digo esto? En un estudio que nosotros hicimos, encontramos que el país tiene 6 regiones hidrológicas y 94 cuencas hidrográficas. El país tiene 606 ríos, señores, más del doble de los ríos que tiene Cuba. Nosotros tenemos aquí 34 presas construidas, de las cuales Balaguer construyó 32. Óyeme, en Cuba, que tienen menos de la mitad de los ríos que tenemos, tienen 337 presas. Pero son pequeñas presas. ¿Y por qué no se hacen aquí pequeñas presas? Ahí vuelvo. El país tiene 6 regiones hidrológicas, pero tenemos la región hidrológica del este, donde hay 18 sitios de presas, identificados por los José Manuel Almentero, 18 sitios de presas posibles. Y la región atlántica, donde no hay ninguna infraestructura de conservación de agua, de almacenamiento de agua, ni en la región atlántica, ni en el este. Entonces, nosotros tenemos en el este, mientras tanto, un pujante sector turístico que está creciendo a una velocidad maravillosa, que se está abasteciendo de agua de bancos de pozos. ¿Qué pasa con esos bancos de pozos? Que esos bancos de pozos, que el ingeniero Augusto Rodríguez Allán me lo dijo a mí en el año 91, que yo fui con un área... Llegan a un momento en que rompen la barrera con el mar y se salinizan. Exactamente. Entonces, me dijo mi hijo, me dijo el ingeniero Augusto Rodríguez, y ahora me lo recordó, porque él estuvo, me dijo mi hijo, cuando un agricultor vaya a pedirte que le haga permiso para un pozo, dile que en este país, mientras haya agua corriente en los ríos, que no usemos ese almacén de agua, es como en las reservas, el ahorro de agua de nuestros nietos. Porque cuando tú comienzas a sacar el agua, ese manto freático, saca el agua dulce, presiona entonces el agua salada, y ya, por ejemplo, en el este, la intrusión salina ya alcanza los 11 kilómetros, que el agua del mar ha entrado a tierra adentro. Entonces, cuando van a bombear el agua, salina... Pero además la salinidad afecta el suelo. Esa intrusión salina que llega por el bombeo... Va salinizando el suelo. Va salinizando el suelo. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Hemos identificado 82 sitios de presas, de las cuales el 90% son presas pequeñas. Presas pequeñas, menos de 15 metros de alto... ¿Más barato? Más barato. ¿Y por qué? ¿Y entonces cuál es el problema? Bueno, el presidente se ha comprometido a iniciar ese programa de inversión pública en esa dirección. Pero queremos que los partidos políticos se comprometan que una vez concluido el gobierno, Danilo, se siga con este programa. Bueno, yo quiero que empiece, porque es que hay presas, Osmar. Hay presas que cuando yo empecé de periodista... ¿Se ha hablado? No, no, pero estamos en el sector agropecuario desde dónde? Desde antes del 90, ¿verdad? Fuñendo hay presas como la presa de Joca, la presa de... De Guayubín. De Guayubín, que yo la estoy oyendo desde el 88, 89. Y estamos en el 2016. Así es. Esa es la gran tarea, ese es el gran desafío. ¿Y por qué no? Uno se pregunta, parece... Yo le entrevistaba a usted hace como tres o cuatro años, y me parece que estamos hablando de los mismos problemas, las mismas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le damos vuelta a lo mismo. Y se supone, por ejemplo, este gobierno se anunció la prioridad de la agricultura y todo, de la prioridad del agua y de la agricultura, digamos, incluso en términos alimentarios, para que este país tuviese autonomía alimentaria. ¿Qué es lo que pasa con proyectos tan fundamentales? ¿Qué seguimos? Pasan los años y pasan los gobiernos y siguen la misma prioridad. Y usted me está diciendo a mí que las presas del país la hizo Balaguer. 32 de la 34. Sí, ¿y qué pasa? Entonces, ahora que hay más dinero, tenemos un presupuesto más alto. Trujillo hizo la de... la de... que está allá en Jarabacoa. La que la hizo... la Jimenoa, que la construyó el ingeniero Sauri de la R. Trujillo. Bueno, le voy a decir una cosa. La gente comienza a sentir el hambre cuando no consigue la comida. Entonces, nosotros, ya de manera circular, hemos visto cada 10 años, se nos produce una gran sequía. Y eso se ha estado acortando. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que las cosas, cuando tienen impacto político, se le pone atención. ¿Qué pasó con el plátano que se puso a 30 pesos? Fruto de la sequía. Entonces, ah, espérate. ¿Plátano a 30 pesos? Eso es... eso tumba un gobierno. No, hombre, aquí no lo tumba nada. Eso, aquí, hay que evitarlo. Pero, pero no hay chistes. Hay que evitarlo. Y por eso, se le va a poner atención al tema del agua. Yo creo que sí. Omar, mira, el tiempo se nos está acabando. Tú pones el caso del... del plátano a 30 pesos. O sea, es que República Dominicana se ha convertido en 30 años el sector agropecuario productivo importante, de exportador en importador, en áreas fundamentales. Lo único que nosotros no estamos importando es cacao. Pero nosotros exportamos coco, importamos coco. Nosotros exportábamos azúcar, importamos azúcar. Nosotros exportábamos café, importamos café. Y hemos llegado a importar plátano. Aquí se está importando sal en grano, hoja de albahaca. Cuando uno entra a la página de aduana y ve lo que se importa aquí, tú dices, ¿qué nos importa? ¿Qué nos pasó? ¿A dónde está la política de seguridad alimentaria? Bueno, no obstante eso, Morena, yo, por el análisis que nosotros hacemos, nosotros lo actualizamos cada cuatro meses, el 80% del consumo de alimentos del país se está produciendo en el país. Claro. Es uno de los pocos países que tiene ese nivel de oferta de alimentos. Hay sectores donde se importan. Por ejemplo, nosotros hacemos un estudio con la Asociación de Hoteleros de Turismo y Restaurantes, a Sonahores, y vimos que se importaba hace 10 años el 20% de los alimentos que se consumían en eso. Hoy en día estamos importando el 10% apenas. Que son cortes finos, son una serie de cosas. que ahora también ya aquí en el país, pero ya tenemos plantas procesadoras de carne, que ya están madurando carne, con lo cual se va a reducir aún más la demanda de carne. Yo creo que la República Dominicana tiene como pocos países en la región una gran bondad. Nosotros tenemos una diversidad de microclimas que nos habilita como si fuéramos un continente. O sea, tú tienes aquí a Constanza, que está a 12 grados, 13, 14 grados, y en línea recta, 100 kilómetros, tiene el Valle de Neiva, que tiene 40 grados en la sombra. Pero estamos haciendo todo lo posible. En ese marco, tú puedes producir lo que tú quieras. Hasta haciendo todo lo posible por dañarlo. Constanza, que usted lo pone de ejemplo, 21% de su área boscosa perdida en solo dos años. Bueno, eso, para producir agua y almacenar el agua que estamos clamando, hay que primero proteger las cuencas altas y las cuencas medias. Es esencial rescatar el programa de siembra de árboles en las principales cuencas geográficas más en los ríos. La Junta Agricultural Dominicana ahora ha comenzado a constituir los consejos provinciales. Cogemos todos los socios de La Vega, todos los socios de Puerto Plata, creamos un consejo y la tarea fundamental de su consejo es reforestar. Ya en La Vega, en Guaduil, reforestamos. Déjame decirte lo que dijo un teórico. No reforesten nada, es que no corten. Aunque no corte es suficiente. Bueno, decía un viejo que nosotros llevábamos al Plan Sierra, cuando estábamos comenzando el Plan Sierra, don Mañón Tejada, que le preguntaba, ¿me puede estar ahí dando vueltas y cosas? Don Mañón, ¿qué usted lo cree? Y dice, bueno, yo no sé qué es lo que usted va a hacer en esta jaida para acá. Usted lo tiene que hacer, sacar a los campesinos de allá para abajo y dejen esto solo, que eso va a... Pero eso lo decía Eugenio Mercano en la misma época. Si no cortan ya, la naturaleza es pródiga. Pero hay que sembrar. El tema es que tú tienes que... Constanza, que se supone que es de donde nacen, por lo menos los cuatro grandes ríos de República Dominicana, pierde el 21% de su área bocosa en dos años y no hay un preso. Yo, nosotros en el año 2003, 2002, hicimos una propuesta del manejo del agua en Constanza. Constanza tiene que vayan, bajan al valle de Constanza. Tienen el río Constanza, el río Blanco, el río Pantufla. Tienen cuatro o cinco ríos. El río Tireo que está en el valle antes... Que ahora hay una campaña, salvemos el río Tireo. No sé si la viste. Eso. Hay un problema. Nosotros propusimos que, siguiendo el modelo de la colonia Tobar en Venezuela, que está habitada por ciudadanos europeos, un valle igual que... Bellísimo. O sea, que nosotros, con el gobierno, construyéramos en la cota... Constanza está en la cota 1.200 metros sobre el nivel del mar. En la cota 1.300, 1.400, ahí hiciéramos grandes reservorios, como hicieron la gente de la colonia Tobar, construyadas por el gobierno, unas pequeñas micropresas, ¿verdad? Que el agua se almacenara, entonces el agua bajara por tubería grande al valle de Constanza. Con una caída, una diferencia de caída, de 75 metros de altura, y en este caso eran 100 o más, tú ponías generadores, turbinas abajo, turbinaba el agua y generaba la energía eléctrica del 89% del pueblo de Constanza. Energía renovable, pero lo segundo era que el agua entonces seguía... ¿A qué gobernante ustedes le presentaron? Eso lo hicimos en el 2003. Estaba gobernando Hipólito Mejía. Pero en ese momento, entonces el agua, después de turbinada, porque el agua sigue corriendo, el agua lo que pasa por una rueda, sigue corriendo, entonces entubada de nuevo, se llevara a nivel parcelario, donde iba a llegar, como si fuera el sistema del acueducto, por frente a cada parcela, te iba a llevar a tu tubería, tú te conectabas, con la ventaja de que el agua iba a llegar a presión, a la parcela, para tú entonces cambiar el modelo de riego, de riego por inundación en este país, a riego presurizado, que es riego mucho más eficiente en el uso de agua. Aquí no debería sembrarse absolutamente nada, excepto arroz, nada, excepto arroz, y aún en el arroz también, manejar el uso del agua, que no sea modelo de agua presurizada. Ahora, ¿qué pasa? Que un agricultor, pequeño y pobre, no puede comprar un sistema de riego, le cuesta dos millones de pesos. Pero nosotros hemos planteado, seguir el modelo mexicano, en México, cuando se lanza el NAFTA, el gobierno mexicano lanzó el programa PROCAMPO, y una de las cosas que hizo el gobierno mexicano fue, invertir fuertemente, financiando, óyeme bien, a 15 años, a 15 años, un tractor al pequeño agricultor, sistema de riego presurizado al pequeño agricultor. ¿Qué manera que el agricultor pagara 600, 700 pesos mensuales? Ustedes están proponiendo en el 2003, hace 13 años, un programa para establecer reservorio en Constanza, y en los últimos dos años, lo que se ha hecho es un programa, de instalación de pozos más arriba de Constanza. No, bombas, en el caso del río, no, era reservarlo ahí abajo, y bajar el agua, pero ¿qué ocurre con el agua bajada a presión? Que íbamos a eliminar, uno de los impactos ambientales más grandes, que tiene la agricultura de Constanza, que es que en el agua, en el Valle de Constanza hay doble bombeo, hay un bombeo para sacar agua del subsuelo, y luego un bombeo para bombear a nivel parcelario. O sea, nosotros calculamos en ese entonces, que nos ahorraríamos 750 millones de pesos de gasoil, nada más por bombeo, y el impacto ambiental, el impacto del bolsillo del agricultor, y esa inversión, que había que hacer, no llegaba a los 2 mil millones de pesos, en dos años, dos años y unos días se pagaba la inversión. La gente que maneja la Junta Agroempresarial, los permisos de importación, que de cierta gracia, bueno, casi todo hay cuando mira, los productos que se traen al país, hay unos concursos que organizan ustedes y demás, ¿qué ha pasado con el sector lechero? Que lo he visto en los últimos meses, por no decir semanas, gritando, gritando y diciendo que aquí se están dando permisos de importación de leche, que están afectando la producción local. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes que lo manejan. Lo primero es aclarar, esto es importante para ti, mi amiga Eddie, que la Junta Agroempresarial Dominicana no maneja los permisos de importación, eso es lo primero, porque no crea que todo el mundo lo entiende así, la gente lo entiende, inclusive hubo un funcionario, un funcionario de Palacio, que le comenta a otro funcionario de Palacio, ese coño, pero Marbení te lanció como la ullama, óyeme, le han pasado dos mil millones de pesos, que dejan esos permisos, para que lo administre él, imagínate tú, el guiso de Omar Benítez, cuando yo le llevé el primer cheque al presidente de la república, de 57 millones de pesos, yo le dije, llámeme a fulano, para que él vea que el dinero lo estoy entregando a usted, que no queda el guiso, y eso fue un chiste, que ahí disfrutamos. Bueno, un chiste agrio. El decreto 569-12, que es el primer ejercicio de transparencia, que Danilo Medina hizo en su gobierno, ese decreto, ordenó, que la asignación de permisos de importación, de las cuotas de la OMC, Organización Mundial de Comercio, no se asignara grado a grado, basado en el permiso que decidiera un funcionario, sino que lo asignara, que la Comisión de Estudios de Importación Agropecuaria, que está formada por el Ministro de Agricultura, el Ministro de Industria y Comercio, el director de Aduara, ellos se reúnen, evalúan los inventarios, evalúan la oferta de la producción nacional, evalúan el consumo, y deciden, bueno, va a haber un déficit de 40 mil quintales de cebolla amarilla. Entonces, que eso, en lugar de darlo grado a grado, que vendía a 800 pesos, o a mil pesos, 40 mil quintales, son 40 millones de pesos cash, que se daba en funda plástica, en efectivo, ¿me entendiste? Entonces, eso que se ven, la gente lo compra, que lo compren, pero lo compren públicamente, en la bolsa de productos, que es una estrategia afiliada a la Junta Europea Dominicana, la bolsa de productos de la institución, que es... ¿Cuál es el mecanismo? Porque lo que la gente parece que no entiende es el mecanismo. El mecanismo. La autoridad, el gobierno es que decide lo que se va a importar, cuándo se va a importar. Ah, ok. De manera que no coincida con la producción nacional, y no afecta a los productores nacionales, que era la queja de nosotros. Ya. Entonces, decide la cantidad que se va a importar. Ellos se reúnen, los tres funcionarios, ven el inventario, el análisis que prepara la agricultura, ven la demanda, dicen, aquí va a haber una necesidad, de importar 40.000 quintales de cebolla, que a propósito vamos a subastar. Entonces, lo que se vende es la licencia de importación, el permiso. No es la cebolla. El permiso. Es el permiso de traer la cebolla. Ajá. Entonces, eso, mediante una resolución firmada por los tres incumbentes, nos lo ordenan a la bolsa, según lo establece el decreto, que lo coloque en subasta pública. Entonces, nosotros hacemos un anuncio en el periódico, en los medios, invitamos a la prensa, invitamos al público, para ese día donde se van a colocar. Pero lo que dicen los gorditos, unos comerciantes que tienen mucho espacio en los medios de comunicación, es que, no, yo le digo los gorditos, porque por culo de la actualidad no. Son gorditos. Son gorditos. Son gorditos, amigo mío mío mío. eso es fenacer. Entonces, dicen ellos que al subastarse, eso encarece el precio de esos productos. Yo tengo la obligación. El análisis es el siguiente. Terminando el procedimiento importante que Edith me preguntó, ya con la información, se publica el anuncio y se fija la fecha. Y ese día vienen, todos los comerciantes, viene la prensa, y vienen las autoridades de la subvenencia de valores, de agricultura, de aduana y de industria y comercio, que son los que están ahí en la mesa principal. Y entonces nosotros comenzamos colocando esos permisos por lotes. Entonces, primer lote, son de un lote, de un furgón, para los pequeños productores, porque el presidente a mí me dijo, asegúrame que los chiquitos, por lo menos el 20%, se les venda a los chiquitos. Como cada quien para participar en la subasta, tiene que hacer un depósito de dinero previo, y yo basado en el nivel de cuartos que me ponen en la cuenta, yo sé quién es grande y quién es chiquito. Entonces, si me ponen 100 mil pesos, yo sé que un chiquito, si me ponen 10 millones, que me lo han puesto, ya yo sé que te quieren comprar todo. Entonces nosotros, la bolsa la manejamos con los corredores de bolsa, y le decimos a ellos, cada uno de ustedes tiene su mandato de comprar. De sus clientes. De sus clientes. Yo tengo el mandato, y yo sé cuánto tú vas a comprar, y cuánto tú tienes boitado. Pero eso es muy discrecional. Tú tienes 100 mil pesos, tú tienes 10 millones de pesos. Entonces, lo que vamos a hacer es, que en la primera rueda de negocio, lo vamos a hacer a los chiquitos, a los que tienen 100 mil pesos, para que ellos, y tú has encontrado, Edi, cuatro comerciantes del mercado de la Mella, y cuatro del mercado de la Duarte, que entre cuatro reúnen para comprar un furgón, que han hecho cartas, que las tenemos, diciendo que ellos nunca más hubieran tenido un chance de conseguir un furgón, porque tenían que comprarlo a través de las organizaciones comerciales. Ya. Que tenían que billetear. Ellos podían comprar directamente. Entonces, hecho eso, ya todos los chiquitos compraron, ahora, a competir entre los grandes, y se vende. Por ese concepto, se demostró, que sí se vendían, yo le he entregado al presidente de la república, más de 1.700 millones de pesos ya, dinero, mis queridas amigas, que anteriormente no iba al fisco. Entra ahora la tesorería. Eso va a la tesorería, al fondo 1401. 1.700 millones. 1.700. Imagínate 1.700 millones. ¿En qué periodo? Que se vendían, en dos años, tres años. En los tres años. Anteriormente, ese dinero se vendía igual. Y si se vendía igual, ¿dónde iba? El dinero. ¿Verdad? Ahora, para la respuesta a lo que decía Altagracia, encarece el precio. Eso es lo que dicen los gorditos. Pero no, ya ellos los gorditos, ya están tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque ellos abrieron un puesto de bolsa, y ellos le dijeron al presidente. Ahora no le encarece. Bien, presidente, ¿nosotros estábamos confundidos? Estábamos confundidos. Porque nosotros ahora veíamos y participamos. Mira, anteriormente ellos tenían que pagarlo como quiera. O sea, si tú pagabas, Altagracia, tres mil pesos para un permiso de un quintal de ajo, ahora estás pagando igual tres mil pesos para el mismo quintal de ajo. ¿En qué lo escarece? Si tú lo pagabas igual. ¿Cuál es la diferencia que me decía una importadora a mí? Me dice, no solamente es que ahora se sabe quién compró, cuándo compró, y se le da una fecha de cuándo tiene y traerlo, para que no coincida con la Producción Nacional. Me dijo ella a mí. Si no que eso a mí me resuelve un problema fiscal, un problema contable, ¿por qué? Porque ahora yo lo declaro. Anteriormente yo no podía declarar que le di 30 millones de pesos a un funcionario. Porque era por debajo. Porque era por debajo de la mesa. Ahora yo tengo, si yo lo compré, y tengo un recibo. Ok. Esa es la manera que se maneja eso. Ya esos comentarios... Pero no tenemos denuncias entonces de productos que se estén trayendo al país y que perjudiquen, pero se supone que era para eso. Siempre se han dado los permisos. Con el caso de la leche, ¿qué pasa? Usted sabe. Al menos hay unos minutos. Siempre se han dado permisos. Ajá. Y los permisos, por mandato de la ley, los dan las autoridades. Sí. Este ejercicio es un ejercicio de transparencia que ha hecho el presidente Medina. Pero se supone que hay una política para que no afecte al producto. Ahora, ¿qué ocurre eso? Que aquí, en este país, que no somos suizos, aquí pasan algunas indelicadezas. No, pero no tiene por qué pasar. Y una que otra cosita, pasan de noche. Por ejemplo, mire lo que estamos nosotros ahora analizando. ¿Tú sabes la cantidad de arroz que está entrando aquí, de que donado a iglesias y a gente de bien, que es para los pobres y la cosa? Y se les trae donado. Eso en este momento. En este momento. Y lo venden. Y ese dato, que lo voy a tener y lo voy a publicar, porque ya yo estoy terminando. Hemos encontrado que estamos hablando de muchas, muchas... ¿Qué porcentaje del mercado local? Toneladas. Toneladas. Toneladas de arroz donado que vienen en barrica, que vienen asignadas a la iglesia de los buenos humanos, a la iglesia de los humildes y más pobres. Pero hay unos directivos ahí. O a la asociación de apoyo a los desposeídos del barrio tal. Usted está hablando de los tanques que traen, ¿no? Tanques y más que tanques. Pero como vienen donados... El tanque no es una cuestión que va a afectar el mercado, porque en un tanque te ponen 20 libras de arroz. Sí. No te ponen dos saquitos de 20, 40... Pero eso no... No, pero vienen a donar... Nadie le dona a una iglesia dos saquitos de arroz. Pero... A un grupo ahora mismo, yo vi, 3.000 quintales de arroz donados. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo venden en el mercado, pero eso no pagan impuestos. Entonces, yo... ¿Qué es la propuesta nuestra? Perfecto, que donen acá, pero que paguen los impuestos. Igual que todo el mundo. ¿Verdad? Entonces, esa es... Son cosas... Ustedes han verificado que la iglesia existe, porque usted dice, la iglesia, los grandes hermanos existen, o se... Porque habría que ver... Estoy terminando el estudio. Si existen, o sea, o si es que las iglesias se han prestado, porque me llama la atención, o sea, generalmente las iglesias son reales, no... Iglesias, grupos sociales, organizaciones ONG... ¿Usted cree que se ponen el traje de iglesia, de ONG, de organizaciones sociales, pero que no son tales? Es lo que usted más... Porque usted dice, ahí está el que está en negocio, el hombre en negocio. Bueno, ellos lo traen y no regalan el arroz a los pobres, venden el arroz, para que tú seas con el dinero, y que ayuda a los pobres. Si tú vas a traer el arroz por los pobres, dale el plato de arroz a los pobres, llévale la fundita de arroz a los pobres, no me la vendas. Pues tú me la vendas, tú estás compitiendo con mis agricultores aquí. Y... Ya. Entonces, ¿y qué tan significativo es eso que puede afectar? Estamos hablando. Como decía, en esta misma semana yo tengo el dato completo, porque es bastante. Bastante, pero no... Bueno, pues Benítez, gracias por estar esta mañana acá con nosotras. Bueno, para mí siempre será un gusto venir a hablar con dos gentes del campo. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y estamos regresando de una vez.